Esperamos a que esa cosa pase y nos ocultamos. Una vez que pase para acá... Muy bien. Genial, genial, genial. Oh, esto está saliendo demasiado bien en mi opinión, eh. Pero, recuerden, siempre podemos cajetearla en algún momento, así que es mejor... Es mejor ir con cuidado, no ir a las prisas. Es un poco lo... ¡Esta madre! ¡No! ¡Rayos! Ven, es a lo que me refiero. Siempre algo puede...